Hoy en El Explicador, las observaciones realizadas con un telescopio espacial poco conocido revelan los espectaculares detalles de la formación y destrucción de estrellas extremas. Este proceso toma apenas unas pocas horas y se encuentra entre los más poderosos del universo conocido. También, la hipertensión arterial es uno de los problemas de salud más importantes del mundo tanto por el número de personas que afecta como por el costo económico, social y humano que genera. Con la ayuda de una nueva técnica, es posible detectar rápidamente y con facilidad las causas exactas de una de las formas más comunes de esta condición y curarla definitivamente. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, en Marruecos es costumbre que el té sea transportado en una curiosa charola en forma de péndulo. Por alguna razón, la taza nunca se desborda aunque esté llena hasta el tope cuando es transportada por un mesero con experiencia. Un trabajo matemático revela cómo las matemáticas de Galileo y la experiencia de los meseros marroquíes puede ser empleada para el desarrollo de mejores robots industriales. Además, el entendimiento de ciertos aspectos básicos de la mecánica cuántica permite crear un nuevo tipo de pararrayos mucho más efectivos y baratos. Estos pararrayos únicamente utilizan un rayo de luz. Escucha y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. 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 Gracias.